Uno de los temas que más genera polémica en el Congreso es el de los lobbyistas, por eso desde el Senado hay iniciativas que buscan reglamentar esta labor para frenar posibles casos de corrupción. El lobby es una labor en la que personas tratan de influenciar en decisiones del Congreso a nombre de empresas e incluso entidades del Estado, por eso desde el Senado se piensa que hay que reglamentarlo. Se establece un registro único de cabilderos, se establece también una reglamentación sobre el uso de regalos, dadivas, las reuniones, todo esto quedaría explícitamente reglamentado para que haya mayor transparencia y los ciudadanos puedan conocer exactamente quién hace cabildeo, ante quién y por qué motivo. Ese registro lo liderará o lo manejará la Procuraduría como está en el proyecto actual, claro que estamos dispuestos a discutir el tema, pero nos parece que el rol de la Procuraduría aquí puede ser fundamental y nos parece que es una forma también de darle, digamos, en cierta forma dientes al tema. Con esto se busca reducir o dejar en claro las actuaciones de los congresistas. Es una herramienta para darle transparencia y por lo tanto reducir los riesgos de corrupción en la construcción de políticas públicas. Para que haya transparencia en este tipo de asuntos. El proyecto ya fue aprobado en la Comisión Primera del Senado y se espera que sea acogido por la totalidad de los senadores en la plenaria.